Hola, buenas, soy Ormon, estamos en Smile, jugando una Ranked Juice Y bueno, tengo que decir varias cosas, he jugado varias partidas hoy En este caso 4 Y 3 han sido Troll que te cagas Así de claro, esta es la cuarta que estoy jugando He ganado 2 y he perdido 1 Y he jugado 2 muy troll, muy troll Y esta es otra que es muy troll Que es la tercera que he jugado, super troll Porque fijaros que él ha dicho, nada más empezar, es el último pick Yo he sido first pick, como casi siempre Y lo primero que ha dicho ha sido yo que juegas con Vulcan Digo, no puedes jugar con Vulcan porque yo soy first pick Y voy a pillarme a Poseidón, por lo cual tendrás que hacer otra cosa El segundo ha sido aquí nuestro amigo el AD Carry Cupido Y aún así pues nada, ha decidido coger el Vulcan por cojones Por cojones Así que vamos sin tanque Y ya está Que como nos congela y me, pues ya nos podemos ir al pozo Porque no tenemos posibilidad de huir de ninguna forma Más que un bitch Y una egg y algo así Pero es que igual porque Empiezan a tirar ulti y se acabó Y de ahí no sale ni el tato Así que Ya coge el 1, el 2 y el 3 Y encima Vulcan y Poseidón no se llevan bien Porque si yo mato un 3 Con slow Y él mete Un 3, pues ando más por culo porque me lo saca Voy a coger una egg Sé que no me libran ni de Ymir ni de Anou Pero si de sus ulti Y creo que es mucho más peligroso Porque seguramente hagan la tontería De la triple ulti O sea, Anou Y Mii Y Houji O sea, si alguna casualidad consigo salir vivo El Aegis Me va a dar el tinto Deja de ser tonto Estamos perdiendo Experiencia Porque ya decidí hacer El trutino Si era que necesitaríamos Ahí la torre Ahora ya no la viene No la voy a usar para hacer Mancarilla He usado Vamos a seguir perdiendo eso Se ha hecho eso al final Porque nosotros hemos perdido El Hemos perdido La experiencia Prácticamente Porque se lo ha decidido Hacérselo a Solaina Y eso es malo Y ahora lo peor Voy a perder la experiencia De eso también Pero veo que me va a querer Quitar el loot Ya se le ve distinción Córdete Esto me lo llevo ya No es supuesto Lo que nos da No cogeré Porque me va a hacer falta Ya está bien de mana Pero Bueno Va a ir con esto Vamos a meterle ahí eso Para cogerle No me he puesto esta vez La joya Porque como no sé Como va a ir la partida He presidido Cogerme Lo máximo de daño posible Y para eso Ahora sí Tengo que empezar con stacks Porque siempre empiezo Sin botas Y esto es una barbaridad Que se aquí Saco sin botas Pero Creo que es una buena elección Vale Igualmente Lo mejor de segundo objeto Me la hago igualmente Yo aún estoy bien Y voy a esperar Una segunda aliada Ya que ellos tampoco Han vuelto a base Voy a tirar esto A ver No han puesto fino Porque es el único Que está delante Lógicamente No hay tanques Pues no hay Yo me voy a volver también No voy a esperar una más Porque Uno de ellos ha ido ya Y seguramente Ha ido a hacer Lo que tiene que hacer Ya tenemos para esto Para botas Y eso no nos llega Pero si esperamos un poquito Creo que me puedo comprar ya Aunque sea el principio De la botas Que ya está bastante bien Vengámonos Ahora uso esto Para llegar hasta la línea Y ya Haremos algo Si es que podemos No sé cómo va a salir la partida Yo me espero Perderla Directamente Al igual Si sale buena partida Aunque perdamos La subiré Pero vamos Dudo bastante Que sea una buena partida En cuanto Empiecen a tener daño Y hayan hecho La Phyllis Blue Seguramente Ahí Ya se haya acabado Todo Parece que está Haciéndolo bien Parece que el mago Conoce a los magos Y parece que Que hace primero el uno Y luego el tres Para no sacarlos de mi dos O sea de mi tres Perdona Aquí ahora mismo A lo mejor Si sería buena ocasión Para Provocar Buen daño Lo que pasa es que Están Están Planqueando Y eso No Están haciendo El raid Ya se lo han hecho Prácticamente Yo no me puedo Meter aquí Mierda 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 Si ha sido Si ha sido buena ocasión Y la hemos aprovechado Bien Y además de hecho Le he robado al raid Ha sido una jugada Un poco arriesgada Porque había uno Por delante Y otro por detrás Pero creo que ha sido Lo adecuado Ahí estamos Hacemos la línea Este se está haciendo El blue a Solaina Yo como he cogido el red Me debe ser también Igual No podemos tener Los dos El blue Así que Bueno No hemos hecho Free blue Y la seco El red Ya está hecho Se quiere meter ahí Para que le persigamos Y que no haga la tontería Pero bueno Nos vamos a picar Creo que no somos tan tontos Para picar Sabiendo que no hay El ranking Voy porque Se le ve que quiere venir Ya he tirado Todo lo que tenía Así que Una ult Bastante de usa Por parte de Mejor para nosotros Sinceramente Aunque la he metido bien Pero O sea La he metido justo A él Pero como tenía Es que Ha sido una ult Y tonta En verdad Tenían que haber esperado El momento adecuado Ahora lo único que pretendo Es que no nos pueda hacer La jugada Ahí estaba Ahí estaba muy mal Que se va a morir Por flipado Siempre lo he dicho Creo que Poseidón Es contra Clarísimo De De Anubis Porque Tiene la desventaja De quedarse Totalmente Quieto Y quedarse Totalmente Quieto Contra un Poseidón Podiendo lanzarte Esa ulti Es muy bárbaro Y más Si me pilla A distancia Si me pilla A Ezer Que me mete Esto combo Pues sí Entonces Seguramente Me destrozará vivo Pero en este caso Pues no ha sido así De hecho No me voy a poner A su alcance Para que me pueda hacer El juego Como veis No me cogió La bota De De maná De cold down Porque Necesito hacer El máximo daño posible Para que no tengan Las posibilidades De remontarnos Porque si no remontan Si las vamos a tener Entonces Esto es lo único Que podemos hacer No voy a desperdiciar maná Él puede tirar Porque bueno Se dedica a eso Y tiene más distancia Y tal Pero yo no me voy a arriesgar Ni lo más mínimo Ni a adaptar maná Ni siquiera Bueno le meto esto otra vez Y ya está Ahora traga todos esos palos Para nada Está conmigo El post de subida Y es lo que yo estoy diciendo La ola no la pienso tirar Porque Quiero reservarla Para Cuando Ymir Quiera acercarse Para poder controlar Su movimiento Vamos a poner eso ahí Lo adecuado sería Que se hubiera dejado Que le pegara Pero Para que no Ahora si puedo tirar La ola Porque no está ahí Está rico Vale Ahí le he controlado Un poquito el movimiento Y Me estoy cogiendo Colgón ahora No me coge la joya Como yo había dicho Que iba a cogerme Porque básicamente Necesito Necesito el call down Sin call down Yo tengo el chupo Para hacer los combos Como me gustaría Y tenemos un problema No hemos puesto a guard No sabemos Donde está Ymir Podría andar Con Con tranquilidad Este hombre Porque Es hobby Porque como le enganche Con un combo Se va al post Ya que mi 2 Impide su salto Se va a hacer De nuevo la blue Yo me voy a quedar aquí Porque Supa que está bien Ya Estamos haciendo La de corro Por aquí Se ha muerto Y encima se creerá Bueno Porque la jugada La hemos hecho nosotros Solo he tirado una ulti Y ya está Y a esperar Que se pusiera En buena posición Para poder matarlo Y encima Nos ha prestado ayuda Y encima de esto Se habrá creído Que habrá sido Gracias a él Que le hemos hecho esto Pero bueno Ya está Lo peor es que yo luego dirá Uh I'm the grace I'm the grace Y fíjate que yo Estoy haciendo la jugada Con la ulti Reventándole la cara Y al final Que se lleva las killas Y igual Encima Por tirar una ulti Pero bueno Eso te lo has comido Con patatas fritas Y eso es lo que va a pasar De aquí en adelante Si no hace buena jugada Una buena ulti Este si está muerto No se ha muerto Me ha metido eso Porque Me ha pillado La descuidada de espalda Y ahora lo que pasa Cuando este hombre Empieza a hacer Tonto Fail Por su parte Y viene hecho Por Cupido Ahora mismo No tengo Los movimientos Aumentados Pero Aún así Moverse en círculos Contra nubi Es buena Es buena cosa Necesito acercarme Para limpiar Eso es otra cosa buena Que tengo con poseido Ahora mismo Estoy bien de vida Estoy bien de maná O sea que Ahora mismo Puedo 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 Atacar Puedo Combatir Lo que no hace falta Es básicamente Es una Watt Para asegurarnos Eso es lo que os digo Que controlo bastante Mildrima Ahora Ha saltado Hijo 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 La ulti Donde debe Voy a echar No 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 Ya se lo ha hecho Ha hecho la ulti Bien Porque he visto Que estaba muy mal de vida Y lo primero que ha hecho Ha sido tirar la ulti Hacia el huevo Ah pues no No ha tirado hacia el huevo No se como se ha muerto Habría tirado un Un traje Creo que tampoco se puede tirar A través del muro No estoy seguro Porque ahora si que ha tirado la ulti Oh que lástima Se morirá Si Buena Eso ha sido buena jugada Me tengo que ir Porque necesito comprar Tengo 3000 casi encima Y es hora de De comprar algo Entonces voy a comprarme El call down Como habíamos dicho Y ahora si voy a comprar joyas Es posible que la ganemos Y tú Tal y como está yendo el curso Ahora mismo De la historia Es posible que la ganemos Y es posible que hasta la suba Pero vamos Sigo diciendo que Si ellos hubieran hecho La philips blue Nosotros hubiéramos estado muy mal Porque tenemos el nivel Muy elevado Y eso nos está haciendo Ir por encima Entre comillas Porque yo no lo tengo Muy elevado Que más le malo tiene este Porque se ha llevado la skill Y esa skill Le ha dado Todo lo que necesita Ha fallado Y mire está ahí Si, si, si Ahí está ¿Qué está haciendo De daño? Si, ponte el motor Hay que te la vaya Pógete la cura Porque si no Menos más que Se ha cogido cupido Y cupido nos puede curar Porque si no Estaríamos Totalmente en la mierda ¿Sabéis que quería hacer eso? Por eso he ido De la ida Y quisiste tranquilidad Ese es el control Que digo yo Ese es el control Que digo yo Me voy Porque no que me quiera Riega que me mate Y sin embargo Yo si puedo es morir Me la ha jugado Y todo porque No han sido capaces De protegerme Claro que también Estaban muy bajo de vida Pero un hit Un hit Va Ha fallado Si no lo hubiera fallado No lo hubieran matado Al igualmente Ya habéis fijado Que vamos 9-3 Y aún así Han tenido la posibilidad De matarnos Y aún así Podrían matarnos ¿No? Claro Yo no he empezado Con el cinturón del brujo Ni nada De eso Por lo cual No tengo vida No tengo defensa Así que Yo creo que ahora Como no tenemos tanque Y vamos a sufrir Muchísimo daño Voy a intentar Hacerme Un armaduronista Seguramente Mi amiga Kappa Que me encanta Necesitamos Necesitamos Si, si Lo tenemos Lo estoy viendo Ahí Casi muero En la intención En la intención De defender El red No puedo pasar por ahí No puedo coger Tampoco La curación Se está haciendo El red Y no puedo ir A defender No, no, no No me alcancé El red Se lo ha hecho Y como ya decía Esto Si seguimos así Seguramente La perderemos Porque ellos Tienen tanque Y nosotros No No tenemos La posibilidad De defendernos Tanto como ellos Somos demasiado débiles Voy a hacerme La joya Y ahora si Voy a hacerme Mi amiga La capa Porque necesitamos Esa defensa Sin esa defensa Estamos totalmente Fuera Se están dando cuenta De que Pueden Hacernos la jugada Me da igual Tenemos A jugar Allí Así que También Me da igual Eso Necesito Comprarme El bitch No sé Por qué No me lo he Comprado He tenido Ahí Un buen Fight Bastante El red Está Más que Hecho Ya Timear Ya Timear Y ya No ha alcanzado De nivel Como yo le decía Prácticamente Por lo cual La noción Que se arriegue Y si se mete Van a intentar Pegarla No sé La vida Que tendrá Hoji Si vuelve a meter Para adelante Le pienso A meter Contro Si quieres Meterte otra vez Para adelante Métete Te van a quitar Las ganas De querer Meterte Para adelante Se acabó Se acabó La tontería Este se ha dado cuenta Que ha desaparecido Y que va a ir aquí Eh Se había ido Con la cuenta Cállate ya Hombre Deja De molestarme Hombre Bueno Vámonos He hecho una buena jugada He jugado con cabeza Y he hecho el juego Que necesitaba No me asustaba Porque el otro Ya ha tirado la ulti Ni mucho menos Simplemente he salido Me da la vuelta Y le he metido Con todo lo que tenía Lástima de que no tenía la ulti Si no ya estaría hecho No voy a arriesgar más Me voy desde aquí Me voy desde aquí Voy a esperar A ver si Bueno Ya he tirado A Egi Porque si no Se hubiera hecho Mucho más daño De lo que le he hecho Ha fallado con el combo Pues sabía que me iba a hacer eso Ya no tiene combo Y tampoco tiene Egi Porque lo ha tirado Ahora yo me voy a comprar El bitch Para evitar su combo En la próxima vez Y como esto también Me da colgado Ya tengo un 20 Y eso Un 30 Ya con un 30% Más el que me va dando De poquito a poquito Yo creo que estoy Más que sobra Con ese colgado Y defensa Voy a entrar por aquí No lo puedo ver No sé exactamente Donde está Se está haciendo Ya se lo ha hecho A ver Se ha hecho el red Como siempre Y ahora se quiere hacer el loot Por lo menos que coge el loot Ya que me lo ha dejado Pues ya tendrá manás suficiente Como no necesitar el loot A mí me viene muy bien Porque ahora ya sí Tengo el codón a tope Y tengo la ulti rey Tu ulti ha salido con el culo Y perfecto Pues quiero decir Que nosotros ahora Tenemos la ventaja Para ir accionando Perfecto Lo ha cubierto muy bien Pero ha cometido un error Gravísimo Y ha sido que lo ha usado Sobre todo para el push Más que para darnos Y controlarnos Y sin embargo Nosotros ya estábamos delante Solo hace falta ir controlando No vamos a poder hacer nada Vamos a tener que hacerlo de nuevo El titán Debería de irse Porque para hacer aquí una jugada Vamos a tener que presionarles De otra manera Voy ahora mismo Me voy a volver Porque al red no está Pero el titán Sí puede estar listo Voy a ir a por Más daño El problema es que no tengo penetración Así que voy a tener que ir a por penetración bruta Yo iba a ir a por más daño bruto Pero No es posible Seguramente la mejor elimine la joya Este está yendo allí Venga, venga, venga Vale, le he tirado más Ahí, ahí está Tírate el muro delante de tu cara Vaya fallo agarrafal Ha tenido ahí Y mi Acaba de dejar este tío solo Aunque hay que tener cuidado Porque Hay que presionarle por ambos lados Venga Por ambos lados Ya no puede No va a poder Si lo presionas por ambos lados Ya la tiene que retirar Vaya hostia que le ha dado Es lo que tiene Este tío Se pone aquí al lado del muro No lo he matado Al titán De puro milagre Con esa ulti Puro milagro Hay que seguir presionando Hay que seguir presionando Encima se ha recuperado La torre de atrás Necesito presionar más A ese titán Está muerto Fallo agarrafal de nuevo Deimir Sigamos pegando Y esto ya está Bueno Ha salido la partida De puro milagro Fijaros la asistencia que tengo Trece O sea De diecisiete Trece Se dio asistencia Por lo cual Quiere decir Que he participado Prácticamente En todas Menos Creo que en cinco Calculo así rápido Diecisiete puntos Me están dando Un montón de puntos Sinceramente Y Creo que es Básicamente Porque estoy en mi sitio Y no estoy donde tengo De hecho Siempre estoy Topelo Lo que quiero decir Que no debería estar aquí Si Estoy con Cupido Creo que este tío Ha sido No debería haber Escogido Vulcano Y hemos tenido Suerte Simplemente Porque hemos tenido La primera Blood Por la jugada Que yo he dicho De hacer Y bueno No hemos ido A la victoria Pero vamos Si hubiera Sigue alargándose No sé yo Como hubiera terminado Bueno Vamos a ver Los daños Trece mil De daño Nueve mil De cupido Y veinticuatro mil De este hombre Claro Él siempre está Pokeando y tirando Y tirando su ulti Y su ulti En aria Hacen bastante daño Y ya está Me he tenido que Ya habéis visto Me he tenido que hacer Un poquito blanque Para evitar Que me intenten Pegar a mi Para que me deje en soltura Para hacer mi combo Tranquilamente Y eliminarlo No tenía otra Pero en fin Creo que hemos tenido Bastante suerte Y bueno Ya hemos hecho Una victoria También Y mil Tiene bastante Poco daño Y bueno Viendo sus daños Yo creo que estoy Dentro del marco De daño adecuado Ya habéis visto Que no han podido Pegarnos nada Porque fijaros Que tengo Nuevecientos Eh perdona De dos mil Tres mil Y dos mil Si no hubieran Pegado un poquito Más Seguramente No hubiéramos Podido soportarlo Si habéis dado cuenta A él es el que Más le han dado Porque tiene Dos mil novecientos Siete mil Y tres mil Cuatrocientos Mitigar Y yo Solo me han dado Siete mil No me he puesto Ni los más mínimos Porque si me expongo Seguramente hubiera muerto Ya que mi vida Es bastante baja No había taqueado Punto de vida Ni nada Lo único que he podido hacer Hacerme un poquito De resistencia Para impedir Que siguieran Pegándome a mi Y que Ligieran otro blanco Y ya está Pues hasta aquí La partida De hoy Y ya cuando vaya A ascender A el siguiente nivel Pues seguramente Grabe la partida Y os lo atraiga Como prometí Que prometí Traer por lo menos dos Una dentro de rango Y una Solo cuando vaya A hacer la ascensión Y ya está Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente partida Adiós